Paralancen Lo vas a subir bien Ocula fuera todos los fines de semana No digas lo advertimos ¡Señor, chum, 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 chum! Bueno, mi nombre es Mario Rosas, soy instructor de Zumba Fitness y profesor de Educación Física. El evento estuvo increíble, estoy muerto, lo pasé muy bien, la asistencia fue muy buena y espero poder seguir haciendo este tipo de eventos para que podamos tener una comunidad activa, una comunidad que se mueva y que elija la vida sana. Así que atentos porque se viene la Masterclass Baila como si nadie te viera 2.0. Muchas gracias por venir y nos vemos. Chau.